La psicóloga Lorena Colombre nos hablará sobre un tema que fue muy solicitado por nuestros televidentes, los distintos tipos de fobias que podemos sufrir. Hay tres tipos de trastornos de ansiedad, los trastornos fóbicos, los trastornos compulsivos y los trastornos de angustia. Hoy nos vamos a centrar en los trastornos de ansiedad con agorafobia. La fobia es una ansiedad, un malestar que surge ante situaciones embarazosas u objetos molestos que el sujeto los conoce, que los reconoce. Por eso, por ejemplo, podemos decir agorafobia o claustrofobia cuando me hallo en una situación molesta, embarazosa, en la que me es difícil salir u obtener ayuda. En el caso de las fobias puede aparecer una crisis de angustia. Va a tener una serie de síntomas físicos que tienen que ver con una sensación, una situación de alerta, como por ejemplo, mareos, taquicardia, problemas respiratorios, molestias abdominales, mucho nerviosismo, pudiendo haber desmayos, pérdida de conciencia, porque esta situación remite a lo que habíamos hablado ya acerca del estrés. Es una situación que se me presenta y rompe en mi psiquismo y en mi físico. Entonces, mi organismo va a responder con síntomas físicos, como por ejemplo, sudoración, palpitación, todo lo que tenga que ver entonces con este alerta, con esta respuesta del cuerpo. Y también con conductas de evitación. Voy a evitar aquello que me moleste. Esto, la complicación más grave que puede traer a veces es que me dificulta la vida en sociedad. Por ejemplo, si yo padezco de claustrofobia, voy a tener miedo, temor, malestar de subir a un ascensor y a lo mejor tengo que subir muchos pisos para llegar a mi trabajo. Entonces, esto me va a dificultar y me va a producir muchísimo malestar. La crisis de angustia suele aparecer de manera repentina, muy abruptamente. Puede aparecer a lo largo de la semana, quizás diariamente, se repite a lo largo de los años. O sea, que si se hace crónico, podemos pensar entonces que podemos hacer una prevención. Si nosotros vivimos preocupados por el momento en que voy a tener una crisis, lo trabajo al tema, busco ayuda psicológica, me apoyo en mis compañeros. Muchas veces hay personas, los que padezcan agorafobia, por ejemplo, tienen temor a salir solos o a enfrentarse situaciones en grupos o en multitudes solos. Entonces, si yo busco apoyo, es como que eso me permite sobrellevar y evitar estas crisis. La crisis de angustia, entonces, aparece repentinamente, dura unos minutos, ya a la vez duran horas. Y, por ejemplo, los síntomas asociados pueden ser como consecuencia de tanto malestar, puede ser que aparezca el estrés, que lo hemos mencionado, y procesos depresivos. Esto es más común en las mujeres. La edad en que suelen hacerse más notorios, quizás, quizás ha habido episodios antes o crisis, pero podemos, para hacer un diagnóstico, centrarnos en los 20 años. Es mucho más común en la mujer, pero no quiere decir que el hombre también no la padezca. Lo importante es que las complicaciones pueden ser muchas veces el abuso de medicamentos, de ansiolíticos, de antidepresivos, de hipnóticos, porque puede ser que a lo mejor presenten dificultades para dormir. Bueno, y en el caso de padecer este trastorno de ansiedad, sea con agorafobia o con algún otro tipo de fobia, recordemos que fobia tiene que ver con un objeto conocido y temido y es lo que produce situaciones de evitación, de esparcimiento y que me van a coartar a mí y me van a impedir vivir libremente. Entonces, consultar, no automedicarme, tratar de buscar una ayuda complementaria y recordar que este trastorno puede hacerse crónico, puede durar varios años y también saber que entre una crisis y otra puede haber un periodo más largo, de más tranquilidad para disfrutar un poco más la vida. Puede haber momentos de exacerbación de síntomas, que es lo que decíamos la crisis propiamente dicha, y está en la persona que lo padece el temor durante los momentos que van entre una crisis y la aparición de la otra, el temor de no saber en qué momento se va a presentar esta crisis de angustia en mí. Y lo digo así porque la crisis me supera, me desborda y por eso puedo perder el control del cuerpo. Entonces, ante todo, tomar conciencia, apoyar a alguien que pueda padecer este trastorno y buscar información. Llegamos al final de Seguridad, Prevención y Servicios. Espero les haya parecido interesante las notas presentadas hoy y si desean solicitar algún tema o hacer alguna consulta, pueden llamar a los números que figuran en pantalla o por mail a produccionesps arroba yahoo.com.ar. También, si desean volver a ver este programa o programas anteriores, pueden ingresar a www.productoradegq.com.ar o www.tucumantv.com.ar. Antes de despedirnos, queremos recordarles que a partir del 5 de mayo nos encontrará por la pantalla de Canal 13 del CCC a las 16.30 horas. Que tengan una buena semana. ¡Gracias!